¡Siento la bomba! Kaos en Kashyyyk, no es día de la vida. Esta es una lucha tan excitante que te querrás arrancar los brazos. Un héroe distraído cae con el primer ataque de los villanos. El punto para los buenos... Podría ponerse mucho más feo. Lo sé, puede soñar. No nos lo creemos. ¡Están escondidos! ¡No necesitan! ¡No! 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 Salud, fue excelente. Al fin, la fuerza no está. Su debilidad es su exceso de extinción. ¡No ve! ¡Entrendo! ¡Descargo! ¡Sable de luz! ¡Dos pilos! ¡Mala suerte, amigo! ¡Me lo abierto! ¡Soy un Jedi! ¡Soy un Jedi! ¡Disculpe! ¡Mala suerte, amigo! ¡No, no! ¡Me mató! ¡Elimínenlos! ¡Como un asunto, amigo! ¡Mierda! ¡No te hagas el enemigo! ¡No puedo huir! ¡Tiene un Kandosano! Solo es hiperextermina a la competencia. Nunca me envidia No te resistas a morir Perdón por el perdón Se más escurrirí solo la próxima vez Quizá prefieras subir ¡Los esperamos en números! ¡Los esperamos! 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 ¡Los esperamos!